El Messi, el capitán de la selección argentina, no está bien. Claramente le está pasando algo porque eso es lo que mostró en el partido contra Croacia. Ya desde el himno lo vimos agarrándose la cabeza. Lo cierto es que sus compañeros no lo apoyan. No es lo mismo que en el Barcelona. No se la pasan. Por eso anda por ahí perdido y no hace goles. Además no olvidemos que tiene una mujer que no tiene tiempo para él porque tiene que atender a sus tres hijos.